Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo vamos a mostrarles 7 increíbles hoteles de lujo en Acapulco, México. Prepárense para descubrir alojamientos de ensueño en uno de los destinos más glamurosos del mundo. Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. Número 1. Descubra cómo se sienten las celebridades con un servicio de clase mundial en las brisas Acapulco ubicado en 40 acres de exuberantes jardines de hibiscos en una colina con vistas a la hermosa bahía de Acapulco. Este hotel de lujo cuenta con amplias habitaciones estilo bungalow con piscina privada o compartida. Los huéspedes pueden disfrutar de una variedad de platos internacionales en el restaurante ubicado en una amplia terraza. Las brisas Acapulco ofrece transporte entre el hotel y el club de playa privado cada 20 minutos. El club cuenta con dos grandes piscinas de agua salada abiertas a la bahía y una piscina de agua dulce de forma libre. Los huéspedes podrán relajarse en la terraza. Los huéspedes disfrutarán de un cóctel de bienvenida a su llegada, así como de café y panecillos dulces entregados en la habitación todas las mañanas. El pequeño spa del establecimiento ofrece masajes relajantes y tratamientos corporales. También hay gips rosas y blancos disponibles para viajar dentro del hotel o explorar la zona. A las parejas en particular les gusta la ubicación. La calificaron con un 9,2 para un viaje de dos personas. Número 2. El Casa Jaguar Hotel y Boutique cuenta con terraza y se encuentra en Acapulco, en la región de Guerrero, a pocos pasos de la playa de Barra Vieja y a 2,7 kilómetros de la playa de Revolcadero. Este hotel de cuatro estrellas cuenta con jardín y habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y baño privado. El establecimiento cuenta con cocina compartida, servicio de habitaciones y organización de excursiones para los huéspedes. Todas las habitaciones del hotel incluyen armario. Las habitaciones están equipadas con escritorio y TV de pantalla plana, y algunas habitaciones del Casa Jaguar Hotel y Boutique tienen balcón. Las habitaciones incluyen ropa de cama y toallas. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental en el Casa Jaguar Hotel y Boutique. El personal de recepción habla inglés y español. La Capilla de la Paz se encuentra a 16 kilómetros del hotel, mientras que el Museo Histórico Naval de Acapulco está a 20 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez, a 1 kilómetro del Casa Jaguar Hotel y Boutique, y el establecimiento ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Mostrar más. Número 3. Reciba el trato de celebridad con un servicio de clase mundial en Encanto Acapulco con vista a la Bahía de Acapulco en el punto más alto de Brisas Marqués. Cuenta con una piscina y vistas de hasta 270 hacia el Océano Pacífico y toda la Bahía de Acapulco. El campo de golf tres vidas está cerca de este hotel frente al mar. Las habitaciones del Encanto Acapulco cuentan con soporte para iPod, vistas al mar y TV de pantalla plana. Algunas suites disponen de terraza con piscina privada. Las instalaciones del hotel incluyen gimnasio, centro de negocio, e instalaciones para masajes. Los huéspedes también pueden disfrutar de un cine con capacidad para 60 personas. El restaurante Terraza ofrece pan tradicional, mermelada, jugo y batidos para el desayuno y cocina tradicional mexicana y cocina fusión sudamericana para el almuerzo. El restaurante Origen ofrece vista al mar y cocina tradicional de Acapulco y también platos sudamericanos para el almuerzo y la cena. También hay una variedad de bebidas en el Bar Sunset. El aeropuerto de Acapulco está a 24 minutos en coche. A las parejas en particular les gusta la ubicación. La calificaron con un 9,0 para un viaje de dos personas. Número 4. Descubre cómo se sienten las estrellas con el mejor servicio en el Palacio Mundo Imperial Riviera Diamante Acapulco All. Inclusive el Palacio Mundo Imperial Riviera Diamante Acapulco All. Inclusive se encuentra en Acapulco, a un kilómetro de la playa Revolcadero, y ofrece alojamiento con piscina al aire libre, aparcamiento privado gratuito, un gimnasio y un jardín. Entre las diversas instalaciones se encuentran una terraza, un restaurante, así como un bar. El establecimiento ofrece recepción 24 horas, servicio de enlace con el aeropuerto, servicio de habitaciones y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, escritorio, cafetera, caja fuerte, TV de pantalla plana y balcón. Y baño privado con ducha. Las habitaciones disponen de armario. La playa de Barra Vieja se encuentra a 16 minutos a pie del Palacio Mundo Imperial Riviera Diamante Acapulco All. Inclusive, mientras que la Capilla de la Paz está a 13 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez, a 4 kilómetros del alojamiento. Muéstrame más. Número 5. Experimente un servicio de clase mundial en el Palacio Mundo Imperial Riviera Diamante Acapulco ubicado en el corazón del exclusivo distrito Diamante de Acapulco. Este resort de lujo ofrece a sus huéspedes lujosas comodidades y actividades como servicios de spa, restaurantes de clase mundial y entretenimiento de última generación. Palacio Mundo Imperial Riviera Diamante Acapulco cuenta con seis albercas, incluida una de olas, una en el área exclusiva solo para adultos. Los niños se divertirán en el club infantil. Juegue un partido de tenis o voleibol en las canchas del resort. Los huéspedes también disfrutan de una pista para correr, un gimnasio totalmente equipado y un espectacular jardín de 10,000 yardas cuadradas para relajarse. El centro de negocios bien equipado incluye salas de reuniones, servicios de conserjería y wifi. Acceso por una tarifa adicional. El servicio de aparcacoches está disponible por un coste adicional. Déjate mimar en el spa y centro de bienestar, haz ejercicio en el gimnasio o consigue un nuevo look en el salón de belleza. Por la noche, visite el Paseo Marítimo de Mundo para disfrutar de diversas opciones gastronómicas, de entretenimiento y de compras, incluidas tiendas de ropa y joyerías. Hay seis restaurantes exclusivos disponibles que ofrecen cocina mexicana, mediterránea e italiana, platos de mariscos y un asador. Los huéspedes también disfrutan de dos bares junto a la piscina que sirven una amplia variedad de cócteles. A las parejas en particular les gusta la ubicación. La calificaron con un 8,2 para un viaje de dos personas. Número 6. Descubra cómo se sienten las celebridades con un servicio de primera clase en Camino Real Acapulco Diamante. Este complejo junto a la montaña de Acapulco tiene vistas a la bahía de Puerto Marqués. Ofrece acceso a la playa, tres piscinas al aire libre con vistas al mar, un spa de servicio completo y habitaciones con balcones privados. Las habitaciones del Camino Real Acapulco Diamante incluyen minibar, TV vía satélite y baño privado. También están amuebladas en las habitaciones suelos de mármol y un ventilador de techo. El complejo ofrece vistas a la bahía y servicio de habitaciones. El Camino Real cuenta con dos restaurantes principales, La Huerta, que sirve cocina internacional y La Vela, que sirve mariscos. Se ofrecen aperitivos en el vestíbulo del complejo y el almuerzo se sirve en el bar junto a la piscina. El Acapulco Diamante Camino Real cuenta con servicio de taxi y tienda de regalos. El complejo también cuenta con varias terrazas que ofrecen vistas a la bahía de Puerto Marqués. Muéstrame más. Número 7. Experimente un servicio de clase mundial en Pier Mundo Imperial Riviera Diamante Acapulco ubicado en jardines tropicales. Este impresionante resort se encuentra en la playa Revolcadero de Acapulco. Es completamente libre de humo y ofrece un gimnasio, spa, cancha de tenis y una gran piscina al aire libre con cascada. Las elegantes habitaciones del Pier Mundo Imperial Riviera Diamante Acapulco cuentan con aire acondicionado y TV por cable. Cada una cuenta con baño privado. Cada una tiene vistas a los jardines, a la piscina o al océano. El restaurante Tabachin del hotel ofrece alta cocina mexicana y platos internacionales. También hay un restaurante con terraza, una cafetería y un bar deportivo con aire acondicionado. El hotel ofrece transporte para su comodidad a un spa y salon situado a 5 minutos en coche. También se ofrece una variedad de deportes acuáticos. El centro de la ciudad de Acapulco está a 15 minutos en coche del Pier Mundo Imperial Riviera Diamante Acapulco. El aeropuerto está a 10 minutos en coche. A las parejas les gusta especialmente la ubicación. La calificaron con un 8,8 para dos personas. Viaje. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.